Aleluya, 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 Aleluya. Vive. El centro de todo este sol, el centro de todo este sol, Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre te amas. Y yo, y yo, es dentro de todo eres Jesús, es dentro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre te amas. Y yo, y yo, tú eres el Señor, y siempre te amas. Y yo, y yo, es dentro de todo eres Jesús, es dentro de todo eres Jesús. Amén. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Señoras del fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!